¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a Ciencias Insights y hoy estoy aquí con... ¡Damián! Con Damián, que nos va a hablar de... ¡Dinosarios! De dinosaurios. Y también está mi hijo mayor, Sebastián, tocando la flauta, el tema de Parque Jurásico, ¿a que sí? Sí, sí. Muchas gracias también a Sebastián. Hola, soy Sebas y hoy tocaré Parque Jurásico. Y ahora vamos a empezar con los dinosaurios. Sí. Entonces, yo voy a decir el nombre en español... Sí. Y tú vas a decir el nombre en inglés de los dinosaurios, ¿vale? Vale. Y luego vamos a decir cositas de los dinosaurios. Sí. ¿Por qué los dinosaurios? Porque nos gustan mucho, ¿a que sí? Sí. Yo he visto la película. ¿Te has visto la película? Sí. ¿Has visto todas las películas, a que sí? Sí. ¿Y tienes un dinosaurio favorito? Oh. Mi favorito dinosaurio es ese. Ah, pues vamos a ver los nombres y luego a ver cómo se dicen en inglés, porque yo no lo sé. Sí. Vale. Pues el dinosaurio número uno que tenemos es el Indominus rex. ¿Dónde está el Indominus rex? Oh. ¿Dominus rex? Es este. Este de aquí tan grande es el Indominus rex. ¿Cómo se dice en inglés? Mmm... Es igual, ¿no? Sí. Es igual. Indominus rex, ¿no? Sí. Sí. Y... ¿Sabes qué significa Indominus rex? ¿Qué? Significa rey indomable. ¿Rey indomable? Sí, como untameable king o indomitable. No, es que no se puede controlar, no se puede domar. ¿Vale? Y por eso se llama Indominus rex. Porque nadie puede controlarlo. Porque es muy grande y es muy inteligente. Pero este dinosaurio no es real, ¿eh? Este dinosaurio es real en Parque Jurásico, pero no existía en la vida real. ¿Vale? Indominus rex. Número dos tenemos el espinosaurio. Espinosaurio. A ver, enséñalo, Dami. ¿Y cómo se llama en inglés? Spinosaurus. Spinosaurus. ¡Ah, qué chulo! ¿Y... ¿Sabes por qué se llama Spinosaurus? ¿Por qué? Espinosaurio. Oh, sí. Tiene spines. Porque tiene una espina dorsal aquí, por la espina. ¿Y sabes qué significa espinosaurio? ¿Qué es? Significa lagarto. Todo lo que pone saurio, significa lagarto. Sí. Todo lo que se llama dinosaurio. Espinosaurio. Saurio es lagarto. Lizard. Lagarto. Y este es un lagarto de espina. Y creo que es de Egipto. Egipto. Sí. De Egipto. Vale, muy bien. Otro más, Dami. El número tres... A ver, Spinosaurus. Ten cuidado. Espinosaurio. El número tres que tenemos, Dami y yo, es el mosasaurio. Sí, mosasaurio. ¿Y cómo se dice...? ¿Cuál es el mosasaurio, Dami? ¡Oh, no! Otro sello ya está caiendo. ¿Y cómo se llama este en inglés? Mosasaurus. Mosasaurus. ¿Y este sale en la película, que sí? Sí. ¿Y qué hace en la película? Hace... ¿Y se come? Sí. ¿Qué se come? Un tiburón. Un tiburón. Un tiburón. ¿Y sabes qué significa el nombre mosasaurio? Sí. Significa lagarto del río Mosa. Sí, un río, porque se vive en un río. Pues tiene que ser un río muy grande, porque este dinosaurio es muy grande, ¿a que sí? Sí. Vale, pues número cuatro tenemos el Teranodon. El Teranodon. ¿Dónde está el Teranodon? Teranodon. Aquí, que está aquí en mi lado. Toma. El Teranodon. ¿Y cómo se dice en inglés? Oh, Teranodon. Teranodon. ¿Y sabes qué significa Teranodon en español? ¿Qué? Ter significa ala. An significa que no. Y don, diente. Alas y sin dientes. Porque no tenía dientes. Sí, pero mira. Pero tiene como pinchitos, ¿a que sí? Pues... Pues... Pues este sí tiene dientes. Pero también hay pterodáctilos, ¿a que sí? Sí. A ver, a ver la boca. Los Teranodon no tiene dientes, solo tiene picos, como pajaritos. Claro, el Teranodon tiene esta parte de aquí, esta cresta. Sí. Hay una cresta que tiene aquí. Y el Terodáctilo no tiene esa cresta. Número 5. Tenemos el Pachycefalosaurio. ¿Cuál es el Pachycefalosaurio, Dami? Ese. Ah, ese. ¿Y cómo se dice en inglés? Pachy. El Pachycefalosaurus. ¿A que sí? ¿Y por qué se llama así? ¿Qué tiene ese dinosaurio especial, Dami? Es como un... Mira, parece un roca, pero no es. Parece una roca, parece que tiene un casco así muy duro, ¿a que sí? Sí. Sí. Y Pachycefalosaurio significa reptil de cabeza gruesa. Porque tiene la cabeza súper dura y da golpes así. ¡Pum! ¿Qué animal hace eso también? Así. ¿Qué animales hacen eso? Un toro. Un toro, una cabra, una oveja también. Las ovejas hacen... ¿A que sí? O, pesa... Pesada la oveja, así. Las ovejas también dan golpes con la cabeza. Y tienen la cabeza muy dura, ¿a que sí? Y las cabras, ¿a que sí? Muy bien, Dami. El número seis es mi dinosaurio favorito. ¿Cuál es mi dinosaurio favorito? El parasaurolopos o parasaurolopos. ¿Y en inglés cómo se dice, Dami? Parasaurolopos. Muy bien, parasaurolopos. Es un poco difícil de decir, ¿a que sí? Sí. Y ese, ¿qué hace? Ese, por ejemplo, ¿come carne o come hierba, Dami? Hierba. Come hierba, ¿cómo lo sabes? Oh, porque es buena. Porque es bueno. Sí. ¿Y los que comen carne son malos? Sí. Ah. Pues este, sí, también, este come hierba y come cosas también en el agua, creo. Y esto, ¿sabes para qué lo hacía? ¿Lo tiene? Para. Para cuando hace sonidos, para llamar a sus amigos, se oiga más lejos. Y más, más, más lejos. Oh, como, mira. Mira, como esto, mira. Él hace un sonido como muuuh y con eso se oye más. Y se llama, y parasaurolopos, se llama cercano al lagarto crestado, porque tiene una cresta aquí. Sí. El número siete es uno de tus favoritos. ¡Favoritos! Oh, mis favoritos. Es uno de tus favoritos, que es el velociraptor. Oh, sí. ¿Y cómo se dice en inglés, velociraptor? Oh, velociraptor. A velociraptor. Sí, y tiene un nombre, se llama tiger. Y ese es específico, que sí, se llama el tiger, que sí, ese. Y estos dinosaurios, ¿qué comían, Dami? ¿Comían hierba o comían carne? Carne, porque yo he visto, yo he visto todas las películas. Claro, es verdad. Pero, los velociraptores en la película siempre estaban juntos en grupos muy grandes, ¿a que sí? Para cazar. Pero en la vida real, no. Cazaban o solitos o en grupos muy chiquititos. Sí. No cazaban en grupos grandes, cazaban en grupos muy pequeños o solos. Sí. ¿Sí? ¿Y qué significa velociraptor? Vale. ¿Qué significa? Velociraptor significa ladrón veloz. Ladrón rápido, porque puede robar cosas... Como mantis. Sí. Es como puede robar cosas muy rápidamente. Sí. Es como mantis, hace así. Eso es, sí. Y puede robar corriendo y se va corriendo, desaparece, ¿a que sí? Sí. El número nueve es... Perdón, el número ocho es el Indoraptor. Oh, es mi favorito. Es tu favorito. Sí, ese. Indoraptor. ¿Y por qué se llama Indoraptor? Porque es una mezcla de... Este en la película es una mezcla de el Indominus Rex y el Velociraptor. Sí. ¿A que sí? Entonces se creó el Indoraptor. ¿A que sí? Indoraptor. ¿Y este tú qué crees? ¿Que come carne o come hierba? Carne. Carne. Carne, ¿a que sí? Sí, carne. Tiene toda la pinta. Vale, y tenemos dos más, Dami. El número nueve, este es muy difícil porque se llama Cericinosaurio. ¿Cuál es? Sí. Ocho, ocho. ¿Ese? Sí. ¿Y cómo se dice en inglés? Un... Cericinosaurus. No sé cómo se dice en inglés. Cericinosaurus. 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 Y este... Mira qué uñas tiene. Imagínate este si te rasca la espalda. Imagínate que personas tienen esto, carras. Imagínate que tienen esa garra y dicen... Oh, ráscame la espalda. Y te hacen... Cericinosaurus. Sí, la película... Como hace eso, un cable a la cámara se ha aparecido muy rápido. Es verdad. Es verdad. Y este dinosaurio se llama... Bueno, su nombre significa lagarto guadaña... Sí. Con forma de tortuga. Oh, ¿por qué? Pues no tiene forma de tortuga, que no. Oh. Sí, fue... ¿Tiene forma de tortuga? Sí. Ah. Esa cara, porque... Mmm... Porque tortugas... Se... 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 Es verdad. Sacan la cabeza. ¿Sabes? Y las uñas son tan largas que parecen una guadaña. ¿Sí? Guadaña es como una anania. No. Guadaña es lo que se usa en el campo. Y es como un palo así y luego una cosa curva, como una cuchilla así. Y se usa para... Para el campo. Sí. Porque mira que uñas. Sí. Que tiene unas uñas que vaya, madre mía, como te rasque. Esa le corta un... Imagínate que le cortas las uñas, las uñas que le cortas. Te voy a cortar las uñas. Y son uñas así. Y gírate... Se rompe un roca, como así, delante. Así. Con la uña que sí. Sí. Y el último que tengo... Es... Es el... T-Rex. El T-Rex. ¿Dónde está el T-Rex? Ah. Oh. Y en español se llama el T-Rex. El T-Rex. ¿Y sabes qué significa T-Rex? El T-Rex. El T-Rex. El T-Rex. Porque era muy malo, supuestamente. El T-Rex por aquí. Oh. Ahora se ha curado. ¿Y cómo se llama el T-Rex? El T-Rex. El T-Rex. Que sale en Parque Jurásico. Oh. Se llama... El... ¿Cómo se llamaba? Re... 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 Rexy. Rexy. ¿No te acuerdas? Oh, sí. Rexy. Se llama Rexy. El que sale en Parque Jurásico. ¿A que sí? Oh, sí. Y en Parque Jurásico, al principio, todos los dinosaurios eran chicas. Sí. Muy bien. Pues hemos terminado ya con todos los dinosaurios. Dami, muchísimas gracias. Sí. ¿Cuál es tu dinosaurio favorito? El Indoraptor. El Indoraptor. ¿Y tu segundo favorito? Oh. El Spinosaurio. Sí. ¿Y cuál es el dinosaurio que menos te gusta? Oh. Menos... De aquí. De estos de aquí. Eh... Ese. El Paquicefalosaurio. Porque tiene la cabeza muy dura, ¿qué sí? Sí. Muy bien. Pues muchas gracias, Dami. Nos vemos. Y nos vemos. Adiós. 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 Adiós.